Desde el día uno hay mucha consulta específica en muchos de los stands y se han confeccionado muchas intenciones de compra. No les llamo boleto, no les llamo ventas, no les llamo colocación de producto, pero sí mucha intención de compra. Bueno, desde ya que trabajando de manera conjunta con el Bancor, hemos diseñado alguna herramienta de financiamiento como lo hacemos siempre llegado a las expos. Desde la Cámara Provincial generamos líneas en pesos y en dólares, han sido promocionadas tanto como para vender productos como para financiación de stand también. Así que cualquier fabricante asociado a FAMAC puede financiar parte de su stand y del costo operativo de su stand a través del Bancor como crédito de asignación directa. Y créditos a un 1,5% fija en dólares a dos años. Tenemos que volver a rediseñar porque ahora las tasas se han bajado mucho. Por lo general el fabricante suele subsidiar mucho porcentaje de la tasa para llegar a un buen número. Hoy creemos que las condiciones ya están dadas para no seguir subsidiando tasa. Creemos que las tasas están siendo las óptimas y que estos puntos de subsidio de tasa que le dábamos nosotros al sector financiero para que coloque créditos, utilizarlos más bien para concretar operaciones o para defender nuestro producto. Y que el banco se ocupe de vender su producto que es prestar dinero. Córdoba, de lo que es como provincia, acompaña con promoción industrial, con créditos. Pero a nivel nacional, en la macro, no estamos viendo todavía, creemos que porque el Estado Nacional tiene otras prioridades hoy por hoy de que ocuparse, pero no estamos viendo una política clara de hacia dónde llevar la industria argentina.